Como sucedió en todo el país, en la costa también abrieron sus puertas los bancos. Y previendo el aluvión de jubilados y beneficiarios de planes estatales, la comuna acordó con los sindicatos un operativo para brindar no solo la prevención sanitaria del caso, sino también seguridad ante la posibilidad de que mucha gente circulara por las calles con dinero en efectivo. En principio, el anuncio fue que se atendería a jubilados, pensionados, beneficiarios de la AUH de Asignación por Embarazo y Seguro de Desempleo que no contaran con tarjeta de débito. Pero, debido a la concurrencia del primer día, el Banco Central, con acuerdo del sindicato, decidieron abrir las sucursales bancarias durante sábado y domingo, de corrido hasta el miércoles, último día laborable previo a la Semana Santa. Mientras tanto, la Municipalidad continuará disponiendo del operativo que evita ver en nuestro distrito las tristes imágenes de caos que se pudieron observar en otros lugares de la provincia.